¿Cuánto puede comprometer a una pareja una sola noche de sexo? ¡Que pasen los litigantes! Este es el demandante, Checo Silva, quien le exige a su expareja que le pague todo lo que él le regaló porque jamás le perdonará que lo haya engañado. Este es el demandado, Ignacio Martínez, quien aduce que jamás le pagará nada al demandante porque él fue quien propició lo que sucedió entre ellos. Un muy cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Pues más o menos, señora juez, porque yo vengo a demandar públicamente a mi chavo porque me ha utilizado... No te hagas, por favor, para empezar. Sí, déjalo que por lo menos nos explique por qué te viene a demandar y qué está exigiendo. Gracias. La verdad me ha utilizado en todas formas, sexualmente, socialmente y ahora económicamente vengo a pedirle que me regrese todo lo que él le ha dado porque si no me va a dar sexo ya ni compañía, por lo menos que me regrese lo que él le ha dado. ¡Ahora deja de decir! Le he dado viajes a las pirámides, parrandas con los mariachis, a Garibaldi, le he invitado a Acapulco, le he invitado a todas las playas. Un momento, Ignacio, un momento. A ver, señor Checo, explíqueme esto. ¿Qué tiempo tienen ustedes de tener la relación? Yo tengo un año de conocerlo porque yo iba al gimnasio donde él era mi instructor. Bien, el entrenador en gimnasio y eso. Bien, ahí lo conociste. Ahí te hablaron una amistad que luego se convirtió ya en una relación, ¿no? Sí, la verdad es que en el vapor él estaba empezando a verme. No vayas a venir a balconear aquí cosas. No le digas a él lo que él tiene que hacer. Por favor, cuando te toque tu turno, me explicas a mí cuál es la respuesta a lo que él está demandando. Pero no le digas a él lo que tiene que decirme o lo que no tiene que decirme. ¿Estamos claros en eso, Ignacio? No. ¿Nos entendemos? No. Gracias. Gracias. Ahora explícame. ¿Cómo fue la relación de ustedes? Pues la verdad, yo traté de darle cariño, de darle amor, de colmarlo de atenciones, de lo que la novia no te daba, de lo que su familia no le ha dado nunca. Yo le di, te di viajes, tú le di ropa, le di todo eso que trae, es mío. Ese reloj, ahorita mismo me lo vas a regresar. No, 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 no. No lo hagan así, por favor. Ese reloj es mío. ¿Cómo así no? Así no. Ese reloj es mío, señora jueza. Ok, un momento, ahora explícame. Ya ve la situación. Y quiero que me regrese todas mis cosas. Ok. ¿Por qué ahora de pronto quieres que te regresen los regalos? Porque ya fue mucho. Yo lo voy a demandar por 3,500 dólares. ¿3,000? Por todos los viajes y todas las cosas. Yo quiero mi dinero. Ok. ¿Pero por qué? ¿Quién se los va a pagar? ¿Quién se los va a pagar? Tú me lo vas a pagar. ¿Qué pasó con la relación? ¡Ey, ey, ey! Por favor, Checo, no hagas así. ¿Por qué? Venga a tu podio, ven. ¿Qué pasó con la relación? ¿Qué pasó con la relación? Pues la verdad, yo lo invitaba a fiestas, lo traje, lo llevé, viajes, todo, y ahora me sale con qué es el chichifo mayor. Porque este... ¿Con qué? No, explícame un poquito. Chichifo quiere decir padrote de hombres. Ah. Para acabar pronto. ¿No le da vergüenza venir a decir estas cosas aquí? Pues aparentemente no le da vergüenza. Y lo está diciendo, así que vamos a aceptar lo que está diciendo. Yo traté de llegar a tener... ¿Ustedes llegaron a tener una relación sexual? Sí. Sí, porque la verdad... A base de mentiras. A base de mentiras. A base de mentiras. No, no, no. Tú lo aceptaste. Cualquiera que pueda engañar con unos alcoholes encima. No, alcoholes madres. Porque la verdad, no hay borracho que trague hombre. No hay borracho que trague hombre. Entonces, la verdad es que no se haga... En eso tienes mucha razón. Así que explícame, ¿qué era lo que tenías con este hombre tú? Porque tú me dices que tú no eres homosexual. Lo único que tengo... ¿Esto es lo que me estás diciendo? No lo soy y se lo sostengo. Porque ni siquiera... Me sostienes que no lo es. Lo que no sostienes que lo es. Está en el clóset y no quiere salirse. En mi casa no se quiere salir a la porción. Públicamente que se enteren todos. Porque él no se quería enterar. Que no quería que se enterara. Pues ahora que se enteren todos. Ahora explícame. Si no eres homosexual, ¿qué hacías con este hombre? ¿Y por qué le aceptabas regalos de esa índole? Y viajes y velores. Lo consideraba un buen amigo, una buena persona y una gente decente hasta el día que me puso unos alcoholes. Él es el principio cual amigo. Él sabía perfectamente a lo que iba. Estoy hablando hoy cállate de los c******. ¿Qué lindo idioma? Bonito. En todos lados del mundo es lindo el idioma. Bonito. Unos alcoholes. Por si eso me han educado. Míralo, por favor. Es un macho mexicano. Perdiste que tu virginidad. ¿Qué perdiste? Perdí el apellido. ¿El apellido lo perdiste? Sí, perdí el apellido. Sí. Pero ¿cómo quiere que no lo pierda si me viste él de mujer y se me aparece y bueno? ¿Cuántas veces perdiste el apellido? Uno. ¿Una sola vez? No, 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 que no esté diciendo mentiras porque solamente han tenido relaciones sexuales una vez. Una vez y aquí enfrente de usted se lo sostengo que fue por alcohol. No fue por gusto ni fue porque me guste. Él me quería. Él me prometió irse a vivir conmigo. Si me quiere seguir regalando cosas, si me quiere dar un viaje, si me quiere dar ropa, si me quiere dar ropa, por mí no hay ningún problema. Haga que me paguen mi dinero. Porque no me voy de aquí si que me paguen. Que por favor haga que me paguen mi dinero. Yo no voy así. No me va a dar ni sexo, ni cama, ni compañía. Pues por lo menos que me dé lo que le regrese. ¿Cree que se merece dinero? Desde los zapatos que trae puesto. Andaba en guaraches. ¿Cree que se merece un centavo? Yo no sé nada. No sé lo que se merece. Ven a mí, véanme a mí, véanlo a él, miren. ¿Te vestías de mujer? Checo, ¿te vestías de mujer? ¿Eh? ¿De esto te lo veraste? Checo, ¿te vestías de mujer? Bueno, la verdad es que... Es que sí. En la vera y en el amor todo se vale. Es que sí, ni madre. Pero la verdad es que yo lo hice por cariño. Pero es cierto que fue nada más a una sola vez que tuvieron. Sí, 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 sí. Una sola vez que tuvieron la relación de amigos, nada más. No, no, una vez me... Estoy entendiendo mejor. Déjame tomar un receso corto. Cuando vengamos de regreso, vamos a definir un poco más la relación entre ustedes. Y vamos a ver si tiene el derecho él o no de que le devuelvas los 3.500 dólares en regalos que él te hizo. Qué lindo. Tú mereces mi madre. Vamos al receso, que la inmadurez aquí abunda. Esa es educación. ¡Abunda! Después de la pausa. Aquí el que está en duda después de todo es él. Porque tú estás bien claro y estás bien definido. Yo no tengo la duda de lo que soy. Si aquí alguien tiene que aprender a conocer... Checo viene a sala de pareja a demandar al señor Ignacio por la suma de 3.500 dólares... Que no le voy a dar mi peso. ...que él estima gastó... Ah, no me la vas a dar. ¡Momento, señores! Por favor, estoy resumiendo el caso. Por favor, el televidente tiene tanto derecho como nosotros de saber qué pasa entre ustedes. Checo viene a demandar la suma de 3.500 dólares que gastó en viajes, regalos, con el señor Ignacio. Vamos a ver la explicación. Checo iba al gimnasio donde Ignacio es un entrenador. Ahí se enamoró de él, lo cortejó hasta que consiguió que se acostara con el señor. Una vez. Niégame que hice que terminara con mi novia, por tus regalos, por tus regalos, por tus regalos y con tus viajes. Y tú niégame que te metías con los del vapor también. Pues sí, me tengo que meter para cuidar que no se roben las cosas. Ignacio, ¿por qué te le acercas así tan amenazante y tan padrazo? ¿Por qué te sientes más poderoso que él? ¿Y esos besos y esas caricias qué? ¿Te sientes más poderoso que él? No, tú eres el machote. Ah, no. ¡Manchote, machazo, machote! Eso es lo que se ha creído siempre. Y él no. Eso que tienes puesto, ¿quién te lo regaló? Eso que tienes puesto, ¿quién te lo regaló? Claro. Y que me lo dé ahorita, porque si... ¡No, Checo, no! Sí, que me lo dé ahorita. ¡Ay, mi santo! ¡Qué barbaridad! Voy a decidir este caso. Y estos también me los quedo, ¿eh? Sí, pues te voy a meter a la cárcel saliendo, vas a ver. ¿Sí? Vas a ver. Y yo te voy a meter a otra cosa ahorita que salgas. Ah, ah, sí. Pues vas a ver, vas a ver ahorita que salgas. Ya me cansé, señora. A ver, ¿por qué no me das lo de este malito eso? Y pídale más dinero, por favor. A mí. A mí. Que me de 5 mil dólares entonces ahora. Y dame el relojito también. Y va subiendo la cuenta, ¿eh? Y va subiendo la cuenta, ¿eh? Y el relojito también. Dame el relojito también. Dámelo. A ver el relojito ese. A verlo. Y la camisa también y los zapatos y los calzones y todo. Porque todo se lo he dado yo. Cállate. Y los viajes y todo. Y no me calles a mí. Y no me calles a mí. A ver, a ver, a ver el reloj. A ver, ahora vuelve a tu podio, a ver. Yo tengo mucho miedo. ¿Quién le haces pedo? Por favor, por favor. Ignacio, no dejes que el machote amenace al menos machote, por favor. No lo hagas, no lo dejes. Así como abusó una vez de meter un alcohol. Te voy a decir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Checo. Ni las bajezas que él tiene. Se está acostumbrado, es un animal. Escúchame. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué edad tú tienes? ¿Me la quieres decir o no quieres decírmela? Bueno, tengo... Bueno, tienes más de 35. Vamos a ponerlo así. Sí. Perfecto. Cuando uno tiene más de 35 años, uno tiene que tener la sabiduría. ¿Que no la tiene? La sabiduría. Ay, sí, tú la tienes mucha, ¿verdad? De saber quién y quién. No llegó ni a la secundaria. Escúchame y basta ya de habladurías. Tienes que tener la sabiduría de saber quién es un vividor y quién no lo es. Pues yo ya lo sé, aquí está enfrente, véanlo todo, para que se den cuenta. Sí, te enamoraste, te enamoraste del vividor y ahorita vienes a echarme de cabeza. Con gente rica, con gente rica, con ricos, con judíos, con mucha gente muy poderosa por atar con este cabrón. Señor Ignacio, por favor, el dedito va. Una taza de café puede lavar. Voy de nuevo contigo. Pero, escúchame, cuando uno tiene más de 35 años, uno espera llegar con el conocimiento de quién es un vividor y quién no lo es. Pues sí, pero por amor se hace todo también. Escúchame y no me hables más. Los regalos que tú le diste a él, los viajes y todo eso se culminaron en lo que tú realmente querías, que era acostarte con él. Aquí el que está en duda después de todo es él, porque tú estás bien claro y estás bien definido. Si aquí alguien tiene que aprender a conocerse y a saber realmente quién es, es el Señor, que niega su sexualidad aún habiéndose acostado contigo. Y lo va a seguir negando, porque lo mío no la va a ser sexual. Te niego tu demanda, porque esto es una lección para ti. Y no lo supo valorar. Te niego la demanda para que sea una lección para ti. Cuando una persona se comporta como él, no tengas relación con él, ni con nadie como él. Aprende de esta, que no te pase de nuevo. Cuando veas un padrazo, un machote, así como ese, no lo llenes del regalo, porque ya sabes que viene a abusarte. Pero oye, a ti nadie te va a quitar lo bailado. Tú te acostaste con él y aquí te tengo el relojito y los espejuelos. He dicho, caso cerrado.